Hace seis días que nos centramos de que formamos parte de este festival, así que contentos y ya estamos a minutos de subir al escenario y con mucha ansiedad. Quiero contar que el público, sobre todo por Facebook, se crearon como páginas oficiales de cadena, pidiendo por favor por que los incluyan. Nuestros familiares ahí insistentes. Hoy trajimos un par de familiares, así que... No, bueno, ojalá que haya sido verdad y que ahí estamos preparados para tocar y... ¿Dudas de lo que decís? Siempre dudamos. Una alegría inmensa tener esta posibilidad de tocar ante tanta gente. Obviamente hay gente que no nos conoce, así que es un buen momento para difundir a la banda. Cuando la banda que cierra es del género nuestro, siempre hay público, mucha parte de nuestro público está abajo. O sea, la otra vez tocamos el día de Ito Tenousen y también había mucha gente, mucho panroquero abajo. Una vez creo que fue un Quilmes que cerró Offspring también. O sea, y bueno, nada, y Green Day es como la banda del género. El disco lo teníamos grabar hace diez días. Yo creo que va a estar en la calle dentro de veinte días más. Así que también ansioso por que salga Plaga ya a la calle. Está buenísimo, así que esperemos que sea, no sé, que salga lo antes posible. Habla mucho del ser humano, por eso se llama Plaga. El arte es divino, lo hizo Santi, que viene haciendo el arte siempre con nosotros. Así que es un disco impactante y está bueno. A nosotros nos gusta mucho que es lo principal. Después veremos qué pasa. Un saludo grande para todos. Chau. Nos vemos ahí, nos vemos ahí. Gracias.